Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Roxana Di Carlo y tengo para usted un resumen de la información más importante generada hasta el momento. En las noticias, miles de medusas siguen en las costas de playas de Rosarito. Las corrientes de agua en el mar provocaron este fenómeno. Con una inversión de 500 millones de pesos, se transformará el C4 en C5 para mejorar la vigilancia en el Estado. Suspenden la sesión del Congreso del Estado en Ensenada por la presencia de manifestantes. Proponen beneficios y castigos para incentivar el voto en Baja California. Siguen los reclamos por seguridad, limpieza y recolección de basura en colonias de Tijuana. Y en los deportes, Diablos Rojos corta racha de 7 victorias en fila de los toros de Tijuana. Estas fueron las noticias. Gracias por su atención y compañía.